Ferretería, la Copaneca, desea a sus clientes y público en general, feliz navidad y próspero año nuevo, que la bendición de Dios reina en sus hogares y en esta temporada navideña aprovecha nuestros descuentos y promociones, ofreciendo siempre el mejor surtido, la mejor atención y los mejores precios. Nuestro lema, rapidez en nuestro servicio, una atención de calidad, trato directo con nuestros clientes, estamos ubicados en la ciudad de Lloro, contáctanos al 96 92 14 28 Ferretería, la Copaneca.